1, 2 Cuando llegamos aquí Sacamos el pie derecho Y hacemos pase Que es esto Hola, bienvenidos al canal Hoy estaremos aprendiendo parte de la canción Hay libertad de Arta Aguilera con Panderos Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de los próximos tutoriales Si eres principiante en Panderos te invito a descargar Nuestro manual teórico de Panderos Para que te sea más fácil aprender este tutorial Para que ustedes puedan entender mejor el tutorial Voy a voltear la pantalla Para que cuando yo vaya a la derecha Ustedes también vayan a la derecha Y cuando yo vaya a la izquierda Ustedes también vayan a la izquierda Comenzamos haciendo este movimiento Las palmas de las manos tienen que ir hacia arriba Así Hacemos plie con las piernas separadas Y 1, 2 Cuando hagamos esto Hacia la derecha Hacemos plie Y cuando la vamos hacia la izquierda Hacemos plie Repetimos 1, 2 Comenzamos hacia la izquierda Luego derecha Cuando llegamos aquí Hacemos Vibración Con el pandero Con el pandero ajustado así No así Sino así La mano izquierda arriba Y el pandero en medio Repetimos 1, 2, 3 Y volvemos Pero comenzando desde la derecha 1, 2, 3 Ahora el pandero arriba Y la mano izquierda abajo Repetimos Repetimos 1, 2 Y 1, 2 Cuando llegamos aquí Y hacemos Hacemos 1, 2 Vamos 2 pasos hacia la izquierda Con plie Cada vez que damos un paso Hacemos plie Y las manos Lo más altas posible Luego hacemos un toque 1, 2 Y hacemos esto mismo Pero hacia la derecha 1, 2 Repetimos 1, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Esta es la primera parte de la canción Sería Hay libertad De la casa de Dios Hay libertad De la casa de Dios Lo terminamos aquí Hacemos 1, 2 3 5 6 7 8 Hacemos 3 toques 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 8 3 3 7 7 8 Cruzamos Y abrimos Y este paso Lo volvemos a repetir Y paro más arriba Y paro más arriba 6 7 8 Y 1 2 Hacemos 1 2 1 2 3 1 Y mientras hacemos esto Hacemos tendú con el pie derecho Y lo llevamos atrás Un poco con el pandero Repetimos Uno, dos De nuevo Uno, dos Entonces terminamos aquí Un, dos, tres, cuatro Cuando llegamos aquí Sacamos el pie derecho Y hacemos pase Que es esto Entonces estamos aquí Y Uno Hacemos vibración Uno Bajo el pie izquierdo Doy un paso por el pie derecho Y vuelvo Y hago pase Repetimos Entonces aquí Uno Desde el principio Uno, dos Seis, cuatro Siete, ocho Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Y nueve Entonces desde arriba sería Hay libertad En la casa Hay libertad En la casa Hay libertad Hay libertad Cuando llegamos aquí Hacemos Ponemos el pie derecho En tendú Hacia atrás Y hacemos plieo Hacemos plieo Hacemos toque Un, dos, tres Repetimos Repetimos Y dos Y tres Y cuatro Y Uno Y uno Y tres Y no hacemos esto Hacemos el mismo paso de vista Pero con este movimiento de pie Sería Un, dos Tres Y cuatro Cinco Seis Y siete Y ocho Los pies se mueven Primero el izquierdo Después el derecho Mueve el izquierdo Después el derecho Un, dos Tres Cinco Seis Y siete Y ocho Repetimos Un, dos Tres Y cuatro Un, dos Tres Un, dos Tres Un, dos Tres Hay libertad Esa casa Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Esa casa Hay libertad Esa casa De Dios Cuando llegamos aquí Uno Dos Tres Con violación Repetimos Uno Dos Tres Tres Vamos a repetirlo este Uno Dos Tres Tres Cuatro Y Uno Tres Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro Ocho Ahora nos vamos a ponerle a la lateral A la derecha Vamos a hacer Uno Tres Es como una vibración Pero no con pieza Uno Tres 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 Hacemos Uno Dos Tres 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de nuevo Luego hacemos 1, 2, de frente se ve bien. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Repetimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y 9, 10. Cuando llegamos aquí, hacemos lazadas, así, lazadas con tope, y giramos, 1, 2, 3, repetimos, 1, 2, 3, repetimos, y terminamos de frente, repetimos, 1, 2, 3, repetimos, cuando llegamos aquí, hacemos, 1, 2, 3, repetimos, 1, 2, 3, repetimos, y este es el final, entonces, pasemos hacia la izquierda, subiendo, con un zigzag, el otro era bajando, este de subiendo desde aquí, se dio, Mientras, damos dos pasos, hacia la izquierda, sería, 1, 2, 3, repetimos, 1, 2, 3, repetimos, cuando llegamos aquí, hacemos, un toque, y le hacemos, de nuevo, luego, volteamos el pandero así, hacemos, zip, zip con el dedo pulgar, este paso lo explicamos en un tutorial de panderos, y, toque dentro, sería, zip y, toque dentro, todos estos pasos básicos, los hicimos en un video tutorial, te lo dejo por aquí, y abajo en la descripción, para que lo veas si o no lo has visto, entonces, sería, 1, 2, cuando hacemos el zip, nos vamos hacia la izquierda, y dejamos el pie en punta, el pie derecho, sería, 1, 2, toque dentro, 1, 2, 1, 2, luego, volteamos el pandero de nuevo, y hacemos, lazada con toque, 1, 2, lazada con toque abajo, 1, 2, mientras caminamos hacia la derecha, 1, 2, cuando llegamos aquí, 1, 2, hacemos, 1, 2, hacemos un salto así, este paso se llama chassé, que es cuando una pierna sigue a la otra pierna, o cuando un pie sigue al otro pie, sería, 1, 2, entonces, al mismo tiempo hacemos arriba, 1, 2, cuando llegamos aquí, hacemos, golpe, o toque, y, el pie izquierdo, se va con el pandero hacia atrás, y, sube de nuevo, repetimos, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Desde arriba con la canción. Y esto fue todo por el tutorial de hoy. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo con tus compañeras de ministerio y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos tutoriales. No olvides seguirnos en Facebook como Escuela de Danza Alfa y Omega y en Instagram como Sara Yuritza. Recuerda que puedes comprar tus panderos y demás instrumentos de danza en nuestra tienda de danza online tiendalfayomega.com con envío a todos los países. Y también te invito a descargar nuestros manuales. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.